¿Qué opinión le merece que hayan cambiado la ubicación de donde se encontraron? Por ejemplo, aquella señora que vaya a una adulta mayor caminando, esas cosas a uno le dan molestia, sinceramente. Para quedar 14 le puedo decir que verdaderamente este mundo ya no se tiene remedio en Costa Rica, porque todo se está viendo en una agüencia bastante brava, como el Celis que habló en estos momentos. Estamos mal, pésimamente mal, el país no puede continuar en esta situación, estamos deteniendo la economía, estamos en tiempo de pandemia y esto es una irresponsabilidad, aquí no vamos a llegar a ningún lado. ¿De dónde es vecino? De General Viejo, sí, ahorita voy para San José a ver si logro llegar a San José también, porque está complicado, pero realmente ya debería poner mano dura el gobierno y parar esta situación. A nosotros los sureños nos está afectando por todo lado, ¿verdad? Es crítico lo que está sucediendo y parece que el gobierno ya se cruzó de brazos y no nos va a atender, ¿verdad? Son cuestiones de estrategia, lo que pasa es que ahora sí se puso más difícil porque el acceso está más restringido, sí hay más presión por este lado que allá. Dice usted, para salir a los puntos de rutas alternas y todo. Claro, correcto, así es. ¿Y usted, su opinión, qué le merece? ¿Apoya o no apoya los movimientos? Sí los apoyo, pero deberían de tener una estrategia de abrir y cerrar en horas para que no haya tanta inconveniente, porque caminar desde el centro aquí no es la gracia, ¿verdad? Y los transportistas también están renuentes a gastar combustible y demás, según ellos, ¿verdad? Pues es bastante incómoda la situación, sí.